¡Muy buenas, Carolina Denia! Muy buenas. ¡Qué alegría verte! Pues la misma de verte yo a ti. Te tenemos hoy, que va a ser nuestro último encuentro en plató, porque después ya empezamos el summertime y ya no vamos a tener plató. Te veremos de nuevo en septiembre, pero hoy queríamos hablar de juegos de móvil, porque esto ya se ha roto, o sea, ya da igual jugar un MOBA, que jugar Clash Royale, que jugar cualquier tipo de juego. Jugamos en móviles y nos da lo mismo a qué. ¿Qué necesita un móvil para que podamos disfrutar bien de nuestros juegos? Pues, hombre, lo que tú has dicho es que es clarísimo, sobre todo porque un teléfono te da una versatilidad que no te da ningún otro equipo, vamos, que te cabe en el bolsillo, además siempre lo llevas, el móvil es lo único que prácticamente lleva siempre. ¿Qué necesitamos tener en un teléfono móvil? Bueno, pues hay tres cosas básicas. Podría haber más, pero son tres básicas. Pero eso está bien. Una es la potencia, la potencia del dispositivo. Prácticamente en cualquier teléfono nos podemos descargar juegos, pero no en todos vamos a tener fluidez y mucho menos si queremos competir con otros usuarios. Otro punto súper importante es la pantalla. Ahora, prácticamente todos los teléfonos de gama alta y gama media están incorporando lo que se denominan pantallas infinitas que nos dan muchísima más visualización del juego, si tenemos determinados premios, la bolsa y demás, incluso los mandos para poder jugar en una pantalla grande muchísimo mejor. Aquí, desde luego, traigo dispositivos de más de 5,7 pulgadas. Claro, es que vamos a esto, porque todo esto que tiene Carolina encima de la mesa, que parece como un mercadillo, no es un mercadillo, chicos, y tampoco está al alcance de todos los bolsillos el pack completo. Tú nos has preparado un top 5 de móviles para jugar. Sí. Vamos a por él. Venga, pues en el quinto lugar tenemos este, que es el Google Pixel 2 XL. Este lo he traído por muchos motivos, entre otras cosas porque es un equipo muy completo, es potente, pero es que además también es compatible con la tecnología Daydream, de realidad virtual, con el visor de realidad virtual. Más adelante muchos más teléfonos de Android se van a poder incorporarlo, pero, bueno, de momento lo he traído porque es uno de los favoritos en muchos sentidos, para todos los usuarios también. Este la tiene. Bueno, y tomando nota, este es el 5. Vamos al 4. El 4 es el iPhone. ¿Por qué? Pues porque es un teléfono también potente, tiene una muy buena pantalla, es muy fluido, pero sobre todo por su ecosistema, tanto en calidad como en cantidad de videojuegos. Es decir, que aquí vamos a poder encontrar casi de todo y es más, muchos desarrolladores empiezan primero con iOS y después pasan a Android. Claro, bueno, lo que nos ofrece Apple generalmente, ¿no? Sí. Es en el puesto número 4, con lo cual, bueno, hay tres mejores. ¿Cuál es el tercero? Venga, el tercero mejor, nos sorprende, es el Samsung Galaxy S9 Plus. En este caso tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas, es la pantalla más grande de todos los que tengo aquí. Y además es muy atractivo porque tiene un Game Center, que, bueno, el iPhone lo tiene, pero es un poquito más básico, y lo enseño. Y es una pantalla en la que podemos ver los diferentes valores, las estadísticas de los juegos a los que jugamos y luego modificar el rendimiento en alguno de ellos, el rendimiento del procesador. No es tan, 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 o sea, no es tan personalizable como nuestro ganador, pero sin duda alguna es un dispositivo potente, con una pantalla espectacular y que da gusto jugar con él. Es una pantalla tan infinita que a mí casi es que se me escapa. Sí, es que es infinita más por los laterales, curva y tal. Es que además tiene un diseño muy bonito. ¿Y cuáles son los dos últimos? Porque si este es el tercero, dime qué hay mejor. Bueno, el segundo es el Sony Xperia XZ2. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, también por potencia, por pantalla, pero porque también es compatible con la PlayStation 4. Es decir, podemos jugar con nuestra PlayStation 4, imaginaos ahora con el tema del Mundial. Pues te echan de la tele, pero tú quieres jugar porque a ti el fútbol no te interesa. Pues entonces te vas a tu cuarto, donde quieras, y juegas con la PlayStation 4 desde tu cuarto. Pero estás jugando con tu máquina, no estás jugando a un juego que te descarga, sino que estás jugando en remoto con tu PlayStation 4. Sí. Pero es que además, luego tiene otra cosa muy divertida, que es un creador 3D que es capaz de escanearte y luego puedes incorporar lo que has escaneado, tu cabeza y demás, pues a otras funcionalidades. Dentro de poco, esperemos, estará también para poder personalizar tus avatares de los videojuegos. Esto, como siempre, hacedlo en casa, pero con mucho cuidado. Vamos a ver, vamos a escanear nuestra cabeza, vamos a escanear cosas escaneables y visibles. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Vamos a hacer el anuncio así. ¿Entramos al 1? Venga, entramos al 1. ¿Cuál es el 1? Bueno, el 1, como no podía ser de otra manera, es, de hecho, el... Tú me dices, Carolina, como no podía ser de otra manera. Yo, cualquiera de los otros me había valido, ¿eh? Hombre, sí. Pero me dices el 1. Sí, 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 sí. Ah, por cierto, que el Samsung no lo he dicho, pero también tengo las gafas de realidad virtual. ¿Samsung además? Sí, 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 que también las tengo aquí con sus mandos. Pero vamos con el Razer. Vamos allá. Bueno, el Razer es el primer smartphone que entra dentro de la categoría de smartphone de gaming. Y, desde luego, además, es el primero también que tiene 120 Hz de refresco de pantalla. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener una experiencia muy fluida de juego. No se nos va... No vamos a tener el efecto Estela este tan horrible cuando estamos jugando. Y eso es algo muy importante. Quizás no para un jugador más casual, pero cuando hablamos de competición... Sin duda. Vamos, esto es vital. Si ya queremos pantallas de 144 Hz, vamos. Y, además, lo bueno que tiene también es que tiene una aplicación que es la aplicación Game Booster en la que podemos modificar muchos más parámetros de lo que podíamos hacer, por ejemplo, con el Samsung. Y, si nosotros nos metemos, por ejemplo, en el Clash Royale, pues podemos modificar cuántos Hz queremos para esa pantalla. Podemos modificar también el tema de la batería, el rendimiento, que es muy importante porque es otro de los puntos básicos. Este, además, tiene 8 GB de memoria RAM para poder jugar con él. Y, bueno... Este se lo vi a la gente de Team Queso, que está patrocinado, y que tiene que jugar con estos móviles. Y es una auténtica pasada. Sí. Una auténtica pasada. O sea, y estamos hablando de que todos estos teléfonos ya en sí mismos son unos grandísimos smartphones por pantalla, por especificaciones. Todos tienen procesadores de ultimísima generación. Eso aparte. Pero, además, tienen ese añadido que nos ha traído Carolina del gaming, del juego. Carolina, lo tenemos que dejar aquí. Venga. Es un dolor de corazón tremendo, pero tú te vas de vacaciones. A nosotros nos queda un poquito. Así que disfrútalas. Muchísimas gracias. Nos vemos a la vuelta. Bueno, voy a jugar un montón. Pues ya ves. Con todo lo que llevas en ti me vas a jugar muchísimo. Ya me dejarás algo. Venga, hecho. No tengo todavía vacaciones. Y no las tengo. Gracias por todo, Carolina. Te veo en septiembre. No las tengo todavía porque tampoco las tenéis vosotros de The Gaming House. Vamos a estar todavía con nuestro Summer Time, que arranca el próximo miércoles. ¿Y sabéis con qué? Con un contenido muy fuerte que no os podéis perder. Ahora me toca hablar a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!